Con normalidad reiniciaron los cursos en la Escuela Técnica de Artigas, según indicó la directora del centro, profesora María José Rodríguez. Estamos con todos los cursos completos respecto al número de estudiantes, indicó la docente. Con total normalidad estamos recomenzando para la continuidad del año lectivo con todos los grupos colmados, los cupos también, de manera tal que seguimos avanzando con normalidad en el desarrollo de las clases. ¿Todos los cursos que se habían solicitado y que fueron aprobados cuentan con docentes y están en práctica todos o queda pendiente alguno por docentes o estudiantes? Es así, estamos con todos los cursos que habíamos solicitado en la propuesta educativa de centro para el 2015, completos, inclusive las dos primeras semanas se estuvieron trabajando con las listas de espera, de manera tal de ir cubriendo por diferentes motivos los estudiantes que no asistían y así mismo se lograron cubrir todos los cupos en todos los cursos. Sí tenemos pendiente lo que son los cursos de capacitaciones que no depende de nosotros y sí es una disposición a nivel nacional que a medida que va avanzando el año pueden salir esas capacitaciones porque son cursos que no tienen continuidad educativa y que ya tenemos los inscritos, tenemos docentes y a partir del momento que se habilite se llama a los alumnos y comienza el curso. Lo demás viene con normalidad. Estamos esperando dos autorizaciones que son para el rumbo rural itinerante, que se hizo toda la propuesta y toda la reformulación de horarios, que también depende de la coordinación nacional de rumbo y también una tecnicatura en administración que es una tecnicatura nueva que recién se terminó de aprobar dos programas de asignaturas que faltaban, que eso también depende de la administración de las inspecciones nacionales de esa tecnicatura. Entonces es una cuestión de tiempo, ya se hizo todo en tiempo y forma, la solicitud y se enviaron las listas con los alumnos y estamos esperando.